En este vídeo vamos a hacer el análisis de la pregunta 65 del examen MIR de 2022. Es una pregunta de oftalmología no asociada a una imagen. El enunciado de la pregunta es el siguiente. ¿Cuál de las siguientes entidades es más probable que presente un paciente que acude a consulta por visión borrosa y metamorfopsia? Las opciones de respuesta son las siguientes. Opción 1. Maculopatía. Opción 2. Neuritis óptica. Opción 3. Glaucoma agudo. Opción 4. Catarata intumescente. Podéis detener aquí el vídeo un instante para dar vuestra respuesta con tranquilidad y si no pasaremos a ver la respuesta correcta y hacer el análisis de todas las opciones. La respuesta correcta es la opción 1. Maculopatía. Comenzaremos el análisis por el enunciado. Es un enunciado escueto que se basa en dos síntomas. La visión borrosa y la metamorfopsia. La visión borrosa es un síntoma muy inespecífico y en este caso puede ser común a las cuatro patologías que se dan como posible respuesta. Las cuatro patologías van a cursar generalmente con disminución de la acudeza visual. Entonces, si uno de los dos datos del enunciado no es discriminativo, está claro que la metamorfopsia es la clave. Si existe en el enunciado, siempre debemos buscar la clave, el dato o datos clave. Y en este enunciado es sencillo. Y si la metamorfopsia es la clave y solo la puede presentar una de las cuatro opciones, la opción correcta será la respuesta a la pregunta ¿Cuál de las cuatro patologías cursa con metamorfopsia? Comenzaremos a analizar las diferentes opciones de respuesta y dejaremos para el final la opción correcta, la opción 1. Comenzamos analizando la segunda opción, neuritis óptica. Los síntomas de la neuritis óptica comprenden la disminución de la acudeza visual, la presencia de escotomas, típicamente el escotoma central, el aumento de la mancha ciega o la unión de ambos, el escotoma centrocecal. También podemos encontrar dolor, de moderada intensidad generalmente y que podría aumentar con los movimientos oculares. Y también podemos encontrar como síntoma la alteración de los colores, la discromatopsia, con frecuente alteración inicial al eje rojo. Pero no va a presentar metamorfopsia, por lo que tenemos que descartar esta opción como válida. El glaucoma agudo presenta como síntoma principal el dolor. Suele ser un dolor muy intenso. El glaucoma agudo es uno de los procesos oftalmológicos que más dolor pueden provocar. Puede ser tan intenso que haga que el paciente presente síntomas vagales como la hipotensión ortostática, náuseas y vómitos. No es infrecuente que debido a estos síntomas, el paciente con glaucoma agudo necesite silla de ruedas dentro del hospital para desplazarse desde la entrada en el mismo hasta las urgencias de oftalmología o a la sala donde reciba tratamiento. Además del dolor, hay una disminución de la acudeza visual que puede llegar a ser muy importante e incluso el paciente puede perder permanentemente la visión si no se realiza el tratamiento rápido y adecuado. Otro síntoma puede ser la visión de halos de colores en etapas iniciales y que se presenta al mirar focos de luz o en lugares muy iluminados y está causado por el edema corneal inicial. El edema corneal, una vez se ha instaurado, puede llegar a ser muy importante y disminuir también mucho la acudeza visual. Aparte de lo comentado, que se puede perder la visión de forma permanente por la lesión ocasionada en el nervio óptico debido a la isquemia aguda generada por la hipertensión ocular. Vamos a encontrar todos estos síntomas, pero tampoco vamos a encontrar metamorfopsia en esta patología, por lo que también debemos descartar esta opción como la respuesta correcta. La catarata intumescente va a provocar una disminución de la visión que el paciente manifiesta normalmente como visión borrosa. Va a ser una disminución de la agudeza visual generalizada, una visión borrosa generalizada de todo el campo visual. No va a tener un predominio central. Los pacientes con esta patología no van a presentar metamorfopsia. No van a presentar este síntoma, por lo que la opción 4, catarata intumescente, tampoco es la correcta. Acabamos el análisis con la opción correcta, la opción 1, maculopatía. La afectación de la mácula puede generar importantes alteraciones de la visión, importantes disminuciones de la agudeza visual. Y además de la pérdida de visión central, uno de los síntomas más característicos en la visión macular es la metamorfopsia, que es una visión distorsionada en la que las líneas rectas se ven curvas o onduladas. Esto es debido al desplazamiento relativo de los fotorreceptores maculares. Es un síntoma que debemos conocer y un paciente que presente este síntoma requiere valoración anatomofuncional de su mácula de forma preferente. La opción 1, maculopatía, es la respuesta correcta. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.